Las tortugas son criaturas con una historia evolutiva que se remonta a más de 200 millones de años. A continuación, te presento 10 datos curiosos sobre estas increíbles criaturas. 1. Las tortugas son conocidas por su longevidad. Algunas especies como la tortuga gigante de Galápagos puede vivir más de 100 años. En cautiverio, se ha registrado que algunas tortugas han alcanzado hasta 150 años de vida o más, convirtiéndose en uno de los animales más longevos del planeta. 2. Las tortugas son animales muy adaptables y se pueden encontrar en una amplia variedad de hábitats. Existen tortugas terrestres que viven en bosques, desiertos y praderas. También hay tortugas acuáticas que habitan ríos, lagos y océanos. Cada especie se ha desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en su entorno específico. 3. Aunque las tortugas marinas necesitan salir a la superficie para respirar aire, tienen la capacidad de permanecer sumergidas durante largos periodos de tiempo. Algunas especies pueden reducir su ritmo cardíaco y utilizar una forma de respiración anaeróbica para aprovechar mejor el oxígeno almacenado en su sangre, permitiéndoles permanecer bajo el agua por varias horas. 4. En muchas especies de tortugas, el sexo de las crías no está determinado por cromosomas, sino por la temperatura a la que se incuban los huevos. Generalmente, temperaturas más altas producen hembras, mientras que temperaturas más bajas producen machos. Este fenómeno es conocido como determinación del sexo dependiente de la temperatura, o TSD por sus siglas en inglés. 5. El caparazón de una tortuga no solo sirve como armadura protectora, sino que también es una parte integral de su esqueleto y sistema respiratorio. El caparazón está compuesto por más de 50 huesos fusionados, incluyendo costillas y vértebras. Además, el caparazón tiene una capa interna de hueso y una capa externa de escamas duras llamadas escudos, lo que lo hace muy resistente. 6. Las tortugas marinas tienen una habilidad increíble para navegar a través de vastos océanos. Utilizan una combinación de señales magnéticas de la tierra, corrientes oceánicas y memoria para regresar a las playas donde nacieron para poner sus huevos. Este viaje puede abarcar miles de kilómetros y es un testimonio de su increíble sentido de la orientación. 7. La dieta de las tortugas varía según la especie y donde viven. Algunas son herbívoras y se alimentan principalmente de plantas, algas y frutas. Mientras que otras son carnívoras y cazan pequeños invertebrados, peces y medusas. También hay especies omnívoras que combinan ambos tipos de alimentos, lo que les permite tener una dieta más equilibrada. 8. Las tortugas vienen en una amplia gama de tamaños. La tortuga más pequeña es la tortuga moteada, que mide solo unos 10 centímetros de largo. Por otro lado, la tortuga laúd es la más grande de todas. Puede alcanzar hasta 2 metros de longitud y pesar más de 900 kilos. 9. Aunque la vista de las tortugas no es tan aguda como la de algunos otros animales, tienen una visión bastante buena tanto en tierra como en agua. Además poseen un excelente sentido del olfato, que utilizan para encontrar comida y detectar peligros. 10. Las tortugas se enfrentan muchos desafíos en términos de reproducción y conservación. Muchas especies están en peligro debido a la caza furtiva, la destrucción del lugar en donde habitan y la contaminación. Los esfuerzos de conservación incluyen programas de cría en cautiverio y la protección de playas de anidación para asegurar que estas increíbles criaturas puedan seguir existiendo en el futuro. Estos datos resaltan la diversidad y adaptabilidad de las tortugas, criaturas que han logrado sobrevivir y prosperar en una variedad de entornos a lo largo de millones de años. Es todo por hoy. Si conoces más datos curiosos de las tortugas, deja un comentario. Si te gustó el video, puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver el video.